Séptima entrega Todo, todo se ilumina Alfredo Lepera Cosquín, sábado 3 de julio de 1937 Querida mía, como ves, cumplo con mi promesa Claro que un poco más y se me vence el plazo Ya mañana termina la semana ¿Y vos cómo andás? Seguro que ya ni te acordás del que suscribe Viste tanto que parecía que ibas a necesitar una sábana Para secarte las lágrimas y los moquitos de la despedida Y esta noche, si me descuido, ya te me vas a la milonga Al final tanto no lloraste Apenas unas lagrimitas de cocodrilo Que a una mujer, al fin y al cabo, mucho no le cuesta Ricura, ¿qué estás haciendo a esta hora hoy sábado? Me gustaría saber ¿Estás durmiendo la siesta? ¿Bien tapadita? ¿Quién fuera almohada para estar más cerca? ¿Bolsa de agua caliente no me gustaría ser? Por ahí me resultás pata sucia y sueno Sí, mejor no andar buscando cosas raras Mejor ser almohada Y por ahí me consultás y quién sabe de qué me entero Una gitana vieja me dijo que desconfiara de las rubias ¿Qué le vas a consultar a la almohada? Si le preguntás quién te quiere, te va a contestar que yo ¿Cómo macanean las almohadas? Bueno, piba, te dejo un rato porque me están sonando la campana para ir a tomar el té Me viene bien así descanso un poco Porque he estado escribiendo cartas desde que terminé de almorzar Bueno, aquí estoy de vuelta Tenés que ver qué bien me tratan Tomé dos tazas de té con tres tortas diferentes Vos que sos golosa, acá estarías en tu elemento Mañana domingo, ¿vas a ir al cine? ¿Quién te va a comprar los chocolatines? Rubia, ahora cumplo lo prometido de contarte cómo es el lugar Mirá, te lo regalo si lo querés Todo muy lindo, pero me aburro como perro El hospital es todo blanco con techos de tejas coloradas Como casi todas las casas de Cosquín El pueblo es chico Y a la noche si alguno de estos flacos tose Se oye a dos kilómetros del silencio que hay También hay un río Que viene de las aguadas de la sierra Tenés que ver el otro día Cuando alquilé un sulqui Me fui hasta la falda Y ahí el agua es fría Y está todo arbolado Pero cuando llega a Cosquín se calienta Porque acá es todo seco y no crece nada Ni yuyos, ni plantas que ataje el sol Este parrafeo lo he puesto igual en todas las cartas Porque si no se me va a calambrar el cerebro de tanto pensar ¿Y qué más? Dicen que la semana que viene Al empezar las vacaciones de julio Vienen muchos turistas Pero parece que acá en el pueblo No se queda a dormir ninguno Por miedo al contagio Y más podridos que ellos no hay nadie Perdonando la expresión Mirá, esto se acaba pronto Porque es mucha plata Que se gasta por precaución nada más Que tanta precaución Si todos se hicieran radiografías Se vaciaba vallejos de golpe Y me los tenía todos acá Bueno, todo sea por la vieja Que quiere que se le cure el nene Y vos rubia Mejor es que te cuides bien Porque yo ya dejé mis vigías bien apostados Nada de malas pasadas Porque me voy a enterar ¿Vos te crees que no? Si le llegas a hacer un paquete con muchos firuletes Algún desgraciado de allá Lo voy a saber más pronto que ligero No, de veras Yo no sé perdonar una jugada sucia De eso no te olvides nunca Muñeca, se me termina el papel No te cuento más de la vida acá Porque ya te lo podés imaginar Descansar y comer En cuanto a las enfermeras Son todas a prueba de bala La más joven fue a la escuela con Sarmiento Te besa hasta que le digas basta Juan Carlos Vale Contestá vuelta de correo como prometido Me aburro más de lo que crees Por lo menos tres carillas Como te mando yo Bajo el sol del balcón Junta sus borradores Hace a un lado la manta Deja la reposera Y pregunta a una joven enfermera Cuál es el número de habitación del anciano Frente a quien había tomado el té En una de las mesas del comedor de invierno La puerta de la habitación número 14 se abre Y el anciano profesor de latín y griego Invita a pasar a su visitante Le muestra las fotografías de su esposa Hijos y nietos A continuación hace referencia A sus ocho años de estadía en el hostal Al carácter estacionario de su enfermedad Y al hecho de no conocer a ninguno de sus tres nietos Por diversos motivos Principalmente económicos Por último toma los borradores del visitante Y como había prometido Corrige la ortografía de las tres cartas La primera de siete carillas Dirigida a una señorita La segunda de tres carillas Dirigida a la familia Y la tercera también de tres carillas Dirigida a otra señorita Cosquín, sábado 27 de julio de 1937 Querida mía Tengo frente a mí tu carta ¿Cuánto la esperé? Está fechada jueves 8 Pero el sello del correo de Vallejos es del 10 ¿Por qué tardaste tanto en echarla al buzón? Como verás estoy con el fusil al hombro Llegó primero carta de mi hermana Tenés que ver qué carta sarnosa Una carilla y media Escrita en la clase Mientras los alumnos hacían un dibujo ¿Le habrán dibujado las patas cortas? Estoy con bronca contra ella La vieja me había dicho que me escribía sin falta Pero ahora se echó atrás Porque tiene el pulso muy tembleque Y le da vergüenza mandarme garabatos Pero es letra de mi vieja A mí qué me importa que sean garabatos Mi hermana la critica y la tiene acobardada La cuestión es que en casi 20 días que estoy acá No recibí más que esa carta Y ahora la tuya Y ahora déjame que baje el fusil Y lo ponga sobre la mesa Porque quiero tener las manos libres En este momento Te estoy pasando la yema de los dedos por el cogotito Y si me dejas Te desabrocho el botoncito de atrás de la blusa Y te bajo la mano por el lomo Y te rasco el cuerito de la mimosa que tenés Qué linda carta me mandaste ¿Es cierto todo lo que me decís? Yo acá siempre en la misma No te doy detalles de lo que hacemos todo el día Porque no me gusta hablar de eso Tenés que ver las cosas que se ven en este sanatorio Que lo de hostal es puro grupo Hay hasta gente que se está muriendo Yo no lo podía creer Pero el otro día una piba de 17 años Que no aparecía más por el comedor Se murió en la pieza Y acá me las tengo que aguantar yo Por ahí me voy a enfermar de veras De mala sangre que me hago Si dejo que me controlen en todo Voy listo Porque no te dan soda para nada Porque entre tantos médicos Se hacen un lío en el mate Y no se acuerdan si sos enfermo grave o qué Y al final tratan a todos igual Para no errarla Te tratan como si mañana mismo fueras a estirar la pata Por eso yo los estoy madrugando Y no digo todo lo que hago Que al final es bastante poco Resulta que el agua del río Cosquín es calentita Y a la siesta está mejor que nunca Pero el reglamento es que tenés que dormir la siesta O como gran farra Tirarte en la reposera del balcón de invierno Con una frazada cordobesa Pesada como tres de las nuestras Al sol Bueno Este cuerpito se pianta y se baña en el río Me baño como Adán Porque no traje la malla Y como no puedo traerme una toalla Me tengo que secar al sol no más Si salgo con una toalla del hostal El seguida el portero me calaría Pero es macanudo el sol de las sierras Si no hay viento te alcanza para secarte sin tiritar Me sacudo el agua como los perros y chau Qué mal me puede hacer eso Si duermo la siesta es peor Porque a la noche me empiezo a revolcar en la cama sin sueño Y me vienen a la cabeza cada pensamiento que mejor no hablar Estas son cosas que te digo a vos no más A la vieja no le digo nada Pero acá no aguanto más Porque acá no se cura nadie Si vos hablas con alguno Ninguno te va a decir que se piensa volver a la casa Lo único que piensan es en los gastos Porque el hostal es lo más caro de Cosquín Están siempre hablando de pasar a una pensión particular Y que los trate un médico de afuera O alquilar una casita y traer a la familia También hay un hospital en Cosquín También hay un hospital en Cosquín Y el otro día me dio un viraje raro el valero y me fui a verlo Qué sé yo Las cosas de puro aburrido que uno hace acá, mi vida Me gusta de corazón decirte mi vida Qué sé yo Y cuando te vuelva a ver Me vas a hacer olvidar todo lo que viví Porque vos sos otra cosa Tan distinta Te voy a contar del hospital para pobres Te lo cuento, así sabes lo que es Y después Prométeme que nunca me vas a sacar el tema Vos que estás sana No te podés imaginar el ruido que hacen con la tos En el hostal se oye un poco de tos en el comedor Pero por suerte Hay altoparlantes con discos o la radio Mientras comemos Yo el primer día que fui al hospital Había salido para darme un baño en el río Pero soplaba un viento fresco Entonces empecé a dar vueltas Para no caer a dormir la siesta Y cuando me quise acordar Estaba en la Sierra Alta Frente al hospital El enfermo de la cama Que está al lado de la puerta En la sala brava No tenía visita Y nos pusimos a conversar Me contó de él Y cómo andan levantados Con el pijama Y una salida de baño que le dan ahí Se vinieron dos más a hablar Me tomaron por médico practicante Y yo le seguí la corriente Yo ya no quiero ir más Pero voy de lástima Para charlarle un poco al pobre discurso Diablo este de la primera cama Y vos no me vas a creer Pero cada vez que voy Hay alguno nuevo ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Y curar no se cura a nadie, vida Cuando se desocupa una cama Es porque alguno se murió Sí, no te asustes Ahí van nada más que los enfermos muy graves Por eso se mueren Vos ahora olvidate de todo esto Que a vos no te toca Vos sos sana Ni te entran ni las balas Duras sos como el diamantito Que tienen en la ferretería Para cortar los vidrios Aunque los diamantes son sin color Como un vaso sin vino Mejor llenita de vino Coloradita entonces Como un rubí, mi vida Escribime pronto Sé buena Indo tardes como esta vez En echar la carta al buzón Te espera impaciente Y te besa mucho Tu Juan Carlos Vale Me olvidaba de decirte Que en el hostal Tengo un buen amigo En la próxima te contaré de él Bajo el sol del balcón Junta sus borradores Hace a un lado la manta Y deja la reposera Se dirige a la habitación número 14 En el pasillo Cambia una casi imperceptible Mirada de complicidad Con una joven enfermera El enfermo de la habitación 14 Lo recibe con agrado Enseguida se dispone A corregir la ortografía De las tres cartas La primera De media carilla Dirigida a una señorita La segunda De dos carillas Dirigida a la hermana Y la tercera De seis carillas Dirigida a otra señorita Por último Se desarrolla una larga conversación En el curso de la cual El visitante Narra casi completa La historia de su vida Cosquín 10 de agosto de 1937 Vida El otro día Llegaron juntitas Tu segunda carta Y la segunda de mi hermana Claro que había una diferencia Y así fue que a tu carta La leí como 80 veces Y a la de mi hermana Dos veces Y chau Si te he visto No me acuerdo Uno se da cuenta Cuando le escriben De compromiso Pero vida Por lo menos Que te escriban No me vas a creer Si te digo Que estas cuatro cartas Son las únicas Que he recibido Desde que estoy acá ¿Qué le pasa a la gente? ¿Tienen miedo De contagiarse por correo? Te aseguro Que me la van a pagar ¿Qué razón Tenía mi viejo? Cuando estás en la mala Todos te dan vuelta la cara ¿Yo te conté Alguna vez De mi viejo? Mira El viejo tenía Con otro hermano Un campo grande A 40 kilómetros De Vallejos Que ya había sido De mi abuelo Mi viejo era Contador público Recibido en Buenos Aires Con título universitario ¿Me entendés? No era un simple Perito mercantil Como yo Bueno El viejo fue a estudiar A la capital Porque mi abuelo Lo mandó Porque veía Que el viejo Era una luz Para los números Y el otro hermano Que era un animal Se quedó a pastar Con las vacas Bueno Se murió mi abuelo Y el viejo Siguió estudiando Y el otro Mientras lo dejó En la vía Vendió el campo Se quedó Con casi todo Y desapareció De la superficie Terrestre Hasta que supimos Que está ahora Por Tandil Con una estancia De la gran flauta Ya le va a llegar La hora Mi pobre viejo Se la tuvo que aguantar Y se instaló En Vallejos No te digo Que vivió mal Porque tenía Trabajo a montones Y yo no me acuerdo De haberlo oído Quejarse Pero la vieja Cuando él se murió Le dio un Se murió De un síncope Entró a chillar Como loca Por ahí me acuerdo Que sonó el timbre A la mañana Después de velarlo Toda la noche Eran como las Ocho de la mañana Y la vieja Había oído El tren De Buenos Aires Que llegaba En esa época A las siete y media Todos estábamos Sentados Sin decir nada Y se oyó El ruido De la locomotora Y los pitos Del tren Que llegaba De la capital Y seguía Para la pampa Se ve que la vieja Pensó Que el hermano Del viejo Podía haber llegado En ese tren ¿Cómo? Si nadie Le había avisado Bueno Entonces resulta Que al rato Suena el timbre Y la vieja Corrió al galpón Y agarró La escopeta Estaba segura De que era El atorrante Ese Y lo quería matar Pero eran Los de las pompas Fúnebres Para cerrar El cajón Ahí fue Que a la vieja Le dio por gritar Y revolcarse Pobre vieja Y a decir Que el síncope Del viejo Era de tanta Mala sangre Que se había hecho En su vida Por culpa Del hermano ladrón Y que ahora Quedaban los dos hijos Sin el campo Que les habría Correspondido Que el viejo Había sido Demasiado noble Y no había Prestado Ni hecho juicio Contra esa estafa Pero que ahora Los que se sentían Los que se tenían Que embromar Eran la mujer Y los hijos Bueno ¿Para qué te voy a contar más? A la noche Cuando no me puedo dormir Siempre me viene Eso a la mente Qué lejos está todo ¿No? Y también vos Estás lejos Rubí Y ahora te tengo Que explicar Por qué no te escribía Vuelta de correo Por qué dejé pasar Varios días Estuve pensando Tanto en vos Y en otras cosas Pensar que recién Ahora que estoy lejos Me doy cuenta De una cosa Te lo quiero decir Pero es como Si se me Atrancara la mano ¿Qué me pasa? Rubia ¿Me dará vergüenza Decir mentiras? Yo no sé Si antes Sentía lo mismo A lo mejor Sentía lo mismo Y no me daba cuenta Porque ahora Siento que te quiero Tanto Si pudiera Tenerte más cerca Si pudiera Verte entrar Con el micro Que llega de Córdoba Me parece Que me curarías La tos de golpe De la alegría No más ¿Y por qué No podría ser? Todo Por culpa De los malditos billetes Porque si tuviera Billetes para tirar Enseguida te mandaba Un giro Para que te vinieras Con tu mamá A pasar unos días Vida Yo te extraño Antes de recibir Tu carta Andaba raro Con miedo De enfermarme De veras Pero ahora Cada vez que leo Tu carta Me vuelve la confianza Qué felices Vamos a ser Rubí Te voy a tomar Todo el vinito Que tenés adentro Y me voy a agarrar Una curda De las buenas Una curda Alegre Total Después me dejas Dormir una siesta Al lado tuyo A la vista De tu vieja No te asustes Ella que nos vigile No más ¿Y el viejo? Nadie le pisa A los almacigos Ahora que yo no estoy Bueno mi amor Escribime pronto Una de esas cartas Lindas tuyas Mándamela pronto No la pienses Como yo Te quiero de verdad Juan Carlos Vale Otra vez me olvidaba De contarte Que te manda saludos Un señor muy bueno Internado aquí Como yo Me tomé el atrevimiento De mostrarle tus cartas Y le gustan mucho Fijate que es una persona De mucha educación Ex profesor De la universidad A mí sí Me dice que soy un animal Para escribir Bajo el sol Del balcón Junta a sus borradores Hace a un lado La manta Deja la reposera Y se dirige A la habitación Número 14 Es amablemente recibido Y después de asistir A la corrección De la última Carta existente El visitante Debe retirarse A su habitación A causa de una Inesperada Sudoración Acompañada De tos fuerte El ocupante De la habitación 14 Piensa en la situación De su joven amigo Y en las posibles Derivaciones Del caso Interrogantes Que se formuló El ocupante De la habitación 14 Al considerar El caso De su amigo ¿Se atrevería Juan Carlos Si conociese La gravedad De su mal A ligar Una mujer A su vida Con los lazos Del matrimonio? ¿Tenía conciencia Juan Carlos De la gravedad De su mal? ¿Aceptaría Nené En caso De ser virgen Casarse Con un tuberculoso? ¿Aceptaría Nené En caso De no ser virgen Casarse Con un tuberculoso? Si bien Juan Carlos Sentía por Nené Algo nuevo Y esa era La razón Por la cual Había decidido Proponerle matrimonio A su regreso A Vallejos ¿Por qué Recordaba Tan a menudo La torpeza De Nené El lejano día En que lo convidó Con una copa Rebosante De licor casero Posada Sobre un plato De desayuno? ¿Por qué Se repetía Innumerable veces Que Mabel Era egoísta Y mala Pero que sabía Vestir Y servir El té De manera Impecable?